Hola, hola mi gente, soy Manuel Omil y estamos hoy aquí para ver cómo funciona el nuevo tema de los artefactos, instintos y demás. Bueno, como podréis haber comprobado, aquí en las opciones del lateral de la izquierda se nos ha añadido nuevo artefacto. Gestionar artefactos, bueno, yo ya he conseguido alguno, ahora veremos también cómo poder sacar más de los modos de supervivencia que metieron nuevo, con las actualizaciones que les han hecho ayer y demás. Veremos cómo mejorarlos, desmontarlos y demás. Artefactos, luego si nos vamos a información en detalles, ahora tenemos aquí otra pestaña que es instinto. Entonces aquí podemos ver las estadísticas adicionales que tiene por instinto y demás. Aquí nos sale probabilidad, instinto total. Bueno, como veis, este por ejemplo tiene ya orden, es lo que trae. Entonces lo recomendable sería aumentarle el orden. Para que sea la opción, la estadística que más petada tenga. Si lo queréis equilibrar un poco, le podéis ir metiendo justicia, crueldad o destrucción. Al final funciona un poco igual como el piedra, papel o tijera. El sistema de combate, velocidad, de combate pueda velocidad, velocidad pueda detonación, detonación pueda combate. Pues funciona un poco igual. Y tenemos dos nuevos materiales, equipos y demás. Estos serían los equipos, que es lo que podemos equipar y demás. O desmontar. No sé si aquí nos dice aumenta el orden, aumenta la crueldad. Entonces, bueno, con lobet no hemos dicho que nos venía bien el orden. Pues nos vendría bien equiparle uno de estos para aumentar sus estadísticas. Nos dice que reduce el daño de perforación recibido y nos da un 0,2 de orden hasta el 200. Bueno, pues vamos a equipar uno de los dos, son exactamente iguales. Y ahora lo que podemos hacer es mejorarlos con estos cubitos. ¿Qué podemos obtenerlo? La esencia celestial contiene el inmenso poder de los artefactos. Desmonta artefactos para conseguirla. Vale, nos pueden tocar en las misiones, pero si no tenemos en las misiones, nos tocará desmontar un artefacto. En este caso, bueno, como ya le... y nos tocarán más, me imagino. Vamos a desmontar este de orden, que ya hemos equipado uno. Desmontar. Orden nos cuesta 10.000 y nos da 5 cubitos. Hemos conseguido esencia celestial por 5, artefactos desmontados, 1. Con esto ahora podremos mejorar el nuestro. 3, 4, 5... yo ya tengo los 6. Pues vamos a dar a los 6, que es el máximo, 45.000. Nivel de mejora sería 1 y aumentaría el orden de 10 a 12, un 2% más. Pues no ha funcionado el aumento. Probabilidad de mejora mínima, un 5% de mejora máxima. Claro, ahora está en un 15, es como lo de cuando evolucionáis un personaje. Cuando queréis hacer crecimiento. Que... A ver... Esto, por ejemplo. No. No, vale, a poco. Este es como esto. Sube el porcentaje, entonces según ese porcentaje, pues tendréis más chance de que... De que suba o no. Vale, y ahora, ¿dónde podemos conseguir estos materiales? Ahora, si tenéis oro, nos dan la opción de poder comprarlos en la tienda. Y están... Ah, bueno, por aquí tenéis la opción de comprar con cubos, artefactos directamente de un personaje en concreto. Aumenta uno de los siguientes. Que este aumenta una estadística al azar y una estadística secundaria. Y le otorga una pasiva. Digamos que sería el mejor artefacto que hay. Como un obelisco dentro de los artefactos. Es lo mejor que podéis obtener. Y luego ya, pues, subirlo a 25. Aquí, bueno, eso. Avanzados, artefactos de 4 estrellas. Y demás. Aquí podéis comprarlo. De momento hay de los personajes que han tenido actualización en el último mes. La actualización de los que tienen T3 o 2.5. De momento tenemos a Sanchin. Luego vino Aero, Swarmaster y Wave. Y luego Luna con Cretchen y con Webforce. Y esta nueva que ha sido el Capi con Loezno y con Hyperion. Que ahora mismo son los únicos personajes que lo tienen disponible. Entonces, bueno, por aquí nos han metido la opción de compra. Yo he comprado este simple. Me ha tocado un artefacto básico. Ya veis aquí las opciones que hay. Uno, dos. Y ya a partir de 3 estrellas son Lanza de la Justicia, Campo en Absoluto. Ya son los de cada personaje. Pues bueno, vamos a comprar el resto. Otro artefacto de 1. Qué raro. Artefacto entre 1 y 4. A ver si aquí tenemos un poquito más de suerte. Tocar madera. Estamos en las mismas. Y 1.1.250.000. Y nos ha tocado lo mismo. Bueno, esas son las tiradas que podemos hacer al día. Y luego se pueden obtener en modo de supervivencia. Que para eso han metido el modo. Está claro que no iban a meter un modo nuevo para comérselo. Entonces los nuevos materiales los han puesto para conseguir a través de este modo. Y del modo historia. Vamos, tenemos ahora mismo... Han aumentado también la vida. La energía temporal. Teníais también una guía de cómo funcionaba... El modo. Aunque ha tenido algunos cambios. Pero bueno, básicamente las funciones siguen siendo las mismas hasta el nivel 3. Y ahora recibiremos en cada fase... Puntos que nos valdrán también para aumentar nuestros artefactos. Y mirad, ¿no veis? Aquí no es el jefe el que nos suma como jefe derrotado para poder pasar nivel. Son los otros jefes como más básiquito. Pero ya nos da artefactos. Vamos a ver cuánto nos sueltan en esta fase. La clase combate tiene ventaja. Mira, y el siguiente sí que es un jefe jefe. Vale, pues clase combate. Vamos ahí. Y empecemos a sacar artefactos para poder ir subiendo poquito a poco a nuestros personajes. Ahora vamos a ver de los que tenemos ya altos. Capitán América que le puede venir bien para ir equipándole. Y también iremos desforzamentando piezas para poder conseguir... No me he fijado cuánto nos ha dado. Bueno, vamos a hacer este también. ¿Veis? Y aquí ya lo que nos da sí que es un artefacto como tal. En el otro nos da los cubos para mejorarlo. Y en este nos da el artefacto en sí. ¿Qué es? Iremos ahorrando para montar. Algunos los iremos equipando ya para poder subir un poco las estadísticas a nuestros personajes. Bueno, de momento es ir un poco también haciendo pruebas con los equipos. Ver cómo van funcionando. Y también habrá que ver vídeos de otra gente. A ver qué consejos nos dan. Cómo podemos mejorarlos. Cómo conviene mejor equiparlos. Y repartir entre orden, justicia, destrucción y demás. O si conviene potenciar el... Es el principal del personaje. Ya habéis visto que en lo que son los jefes, los de la calaverita, obtenéis los equipos amarillos. Que no me acuerdo cómo se llaman. Era... Eh, 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 ¿dónde están? Estos. Es la esencia celestial. Que vale para mejorar los artefactos. Y jugando los de la calaverita, obtenéis el artefacto en sí. Vale, luego se pueden sacar más también del modo de historia. De momento son los únicos modos en los que se van a poder obtener. Jugando las recompensas diarias. Aquí, aquí sale. Podréis obtener artefactos en sí. No la esencia celestial esa. Me imagino que esto lo que harán será que luego con las nuevas actualizaciones, pues... Irán metiendo nuevos personajes. Harán metido los que han recibido en la última. Me imagino que al final irán metiendo ahora usualmente todos los personajes que vayan recibiendo actualizaciones. Con... Con los instintos. Aunque bueno, al final nos juntamos con otros materiales y demás que... Igual nos va a costar acabar consiguiéndolos. Es como quieran meter a todos los personajes. No sé si solo los principales. Los que tienen T3 y 2.5. O no sé cómo lo pensarán hacer. Hacia dónde evolucionará el juego. Pero bueno. Yo la verdad, desde mi opinión, no hubiera aumentado el... El modo. Mirad, aquí veis. Es inercia, que no tiene mal por materiales. Biometría es 16. Bueno, pues... No conseguimos artefactos ahí. Vamos a ver... Artefacto... Vamos a ver Shannon qué es. Justicia. Pues dentro de justicia... A ver si tenemos alguno. Sí. Justicia 10%. Crueldad 10. Y destrucción 10. Pues vamos a equipar uno de estos. Sí. A ver. Instinto. Ha subido más 10. Ataque distinto. Otro es 2.000. Bonificación de precisión. Estadística rebasada. Deducción. Del daño crítico de instinto. Bueno. Tendremos que ver un poco con... Cómo funcionan bien todos estos modos. Y... Probar y probar. Y probar, chicos. Ya sabéis. Como siempre. A ver si hay... Luna que diga. Es justicia también. Ah, no. No tenemos nada. Justicia. Cruelda. Y destrucción. Y a Capi le habíamos equipado algo. No. Capi es... Orden. Eh... No. Es justicia también. A lo que no sé le habíamos equipado. Que era... Orden. Y qué más personajes teníamos. Sanchi. Instinto. Santo de justicia. La verdad. Porque villanos todavía no tenemos. Y... White Fox. Cretchen y demás. No los tengo en T3. Por lo que ni siquiera lo vamos a equipar. Pues señores. Esto ha sido todo de... Los nuevos materiales. Artefactos. La... Esencia... De culebra. De culebra. La esencia... Como era. Esencia celestial. Los artefactos. Y los nuevos... Materiales. Que podemos conseguir en Marvel Future Fight. Para mejorar nuestros personajes. Espero que os haya gustado. Un saludo. Darle like. Comentar. Y... Compartir. Si creéis que es de utilidad chicos. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!